Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Juan Ignacio Criado y en este vídeo os vamos a presentar los objetivos de la unidad 5 del curso sobre educación en gobierno abierto que se refiere al tema de la implantación, casos y lecciones de gobierno abierto. A lo largo de las anteriores unidades hemos desarrollado diferentes dimensiones del gobierno abierto, su definición y sus tres pilares, es decir, la participación, la transparencia y la colaboración. Asimismo, hemos ido planteando diferentes experiencias y casos de gobierno abierto, considerando portales de transparencia, redes sociales, plataformas de participación ciudadana, portales de datos abiertos o laboratorios de innovación pública. En esta última unidad pretendemos realizar un repaso por la implantación de iniciativas internacionales y lecciones aprendidas para el futuro del gobierno abierto. En general, en esta unidad final focalizamos la atención de los principales esfuerzos por implantar el gobierno abierto de una manera concertada a nivel internacional, si bien con un mayor interés en el ámbito iberoamericano. Asimismo, nos centramos en extraer algunas lecciones aprendidas de la experiencia práctica, con el objetivo de pensar conjuntamente cómo debería ser el futuro del gobierno abierto. De manera más concreta, en esta unidad te presentaremos los esfuerzos por promover el gobierno abierto desde la Alianza para el gobierno abierto, o GP en sus siglas en inglés, incluyendo los planes de acción nacionales y subnacionales, así como el tercer plan de gobierno abierto de España o la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. A partir de ahí, estableceremos la visión de futuro sobre el tema y presentaremos las principales tendencias a las que se orienta el gobierno abierto, incluyendo la evolución hacia la noción de Estado abierto, que incluye los diferentes poderes del Estado, así como niveles de gobierno, la importancia de los medios de comunicación, los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, así como el papel de la educación en gobierno abierto para consolidar este tema en el futuro. En suma, esta unidad final pretende servir de balance y proyectarse hacia el futuro del gobierno abierto, poniendo el acento en la importancia de la educación. Es necesario transferir e innovar conocimientos, ideas, experiencias para consolidar el aprendizaje colectivo y, sobre todo, conseguir que la noción de gobierno abierto se encuentre presente en los centros educativos, así como entre quienes en el futuro tomarán las riendas de los gobiernos y administraciones públicas.